Esta es nuestra comida favorita. De hecho, es la razón por la cual nos conocimos. Yo trabajaba en un restaurante famoso por sus alitas de pollo. Entonces, ¿cuál iba a ser el menú principal de nuestra boda? Por un momento me detuve, respiré y caí en la cuenta de que sí, este es mi esposo. Me casé con mi mejor amigo. Gracias.